El cantante de rumbas Antonio Albadalejo actuó junto a su grupo en la Plaza Collado Tirado de Guadiaro. Se trata de una actividad gratuita promovida por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque que busca revitalizar la zona de gran riqueza gastronómica. Antonio Albadalejo llevó sus rumbas a la Plaza Collado Tirado de Guadiaro junto al Bar El Cubano y al concierto asistieron, además de numeroso público, la Teniente de Alcaldes de Cultura, la Concejal de Zona Eva Gil y otros ediles. Se trataba de una actividad organizada por la Delegación de Cultura encabezada por la Teniente de Alcaldes Ana Ruiz de asistencia gratuita. Con la misma se quiere dar a conocer la riqueza gastronómica que siempre ha caracterizado al casco urbano de Guadiaro. Antonio Albadalejo, especializado en rumbas, es un artista muy conocido en el campo de Gibraltar porque tanto él como su grupo hacen música muy divertida y generan un buen ambiente con lo que se contó con una tarde muy animada.